Descubre las 5 frases esenciales en español para comunicarte como un nativo. Hoy te mostramos cómo. Número 1. Hola, ¿cómo estás? Esta es la forma básica de saludar en cualquier situación. Frase 2. Por favor y gracias. Esenciales para mostrar cortesía y respeto. Tercera frase. ¿Puedes ayudarme? Perfecta para pedir asistencia en cualquier lugar. Cuarta frase importante. No entiendo. Úsala cuando necesites clarificación. Quinta y última. ¿Dónde está el baño? Una pregunta práctica que siempre es útil. Con estas 5 frases, estarás más preparado para comunicarte efectivamente en español. Practica y verás la diferencia.